Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo tu horóscopo semanal de febrero 27 a marzo 5 del 2017 para todos los signos del Zodíaco. Recuerda suscribirte gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse. Y luego de suscribirte haz clic en la campanita que está aquí abajo del video que te indica cuando un video nuevo mío está listo para ser visto. Como bien sabes en cada horóscopo semanal yo hago uso de un tarot, una astrología o un oráculo diferente para que disfrutes de todos los elementos psíquicos que tenemos a disposición. En el día de hoy voy a leerte este tarot. Es el tarot de la felicidad. Antes de iniciar este horóscopo quiero desearles muy feliz cumpleaños a todas las personas que cumplen en esta semana. Les deseo que les den muchos regalos, que reciban grandiosas invitaciones, en fin, que la pasen súper bien. Aries, lo más importante que ocurre en esta semana para ti como la base de todas las energías psíquicas que el tarot de la felicidad anuncia es justamente la llegada del amor. Si estás solito o solita te marca una carta hermosa, Aries, esa carta de escupido. Recuerda que es un símbolo muy importante del amor. Saliendo del mes de la celebración del amor y la amistad justamente vas a conocer a una persona encantadora. Tu flecha a su corazón y esa persona queda flechada contigo. Un amor verdadero, honesto y lo más importante, inocente. Como si fuera ese amor de primera vez. Entonces te augura mucho éxito la llegada de ese nuevo amor. Y además de eso te marca el 6 de corazones. Que es una carta que dice que si tú por ejemplo estás en alguna situación romántica difícil, es decir que no se entienden con la pareja, que estás teniendo dificultades con ella para comunicarse. Esta es una semana en donde todo aquello que trabajes para solucionar los problemas de la relación va a tener éxito. Es decir, cada cosita que hagas va a hacer que se abone un terreno fructífero para que la relación se solucione. Números de suerte para ti en esta semana son el 66-24. Y recuerda también, Aries, que esta va a ser una semana que económicamente también todo has de hacerlo con mucho amor. Tauro, en esta semana te marcan alianzas, te ha marcado el rey y es el rey de las alianzas en este tarot de la felicidad. Esta va a ser una semana que se va a basar en un trabajo más que todo sobre la economía. Va a ser como la parte más básica, importante que ocurre para ti en esta semana. Las alianzas significan la llegada de nuevos trabajos con firmas de contratos, el hacer acuerdos entre socios, el tener un nuevo socio. Entonces, dependiendo de lo que tú trabajes, va asociada la carta a tu tipo de trabajo. Por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, debes estar preparado o preparada que te hagan una propuesta para subir de cargo, porque el rey es una posición más alta en la que te encuentras. Y la carta de las antorchas es una carta que me está diciendo que es una semana donde si tú te organizas, analizas cada una de tus finanzas, puedes salir muy bien librado o librada de una deuda económica que tienes, porque lo que la carta recomienda es el análisis. Mira muy bien e incluso si es necesario recurrir a la ayuda de una persona profesional en finanzas, hazlo, porque si hay una solución, vas a encontrar una solución frente a un problema económico que se está preocupando. Específicamente, como te decía, tiene que ver con un aspecto de las deudas, o sea, algo que tienes pendiente por pagar, que puedes resolver en esta semana y que no te habías dado cuenta que la respuesta estaba ahí, que la solución estaba ahí. Los números de suerte para ti que nos da este tarot de la felicidad son el 11-23. Y recuerda, en el plano del amor, en el plano de la parte afectiva, la importancia de la generosidad, porque cuando nos marca tanto la fuerza de la economía sobre la semana, significa que en el amor hay que dar generosidad, detalles, regalitos, cosas físicas que hacen que tu pareja se sienta feliz. Genio, esta es una semana que se va a caracterizar por el trabajo, trabajo duro y arduo con muy buenos resultados. Esa va a ser como la base de tu semana de acuerdo con lo que me informa el tarot de la felicidad. Trabajar duro, opciones de trabajo muy buenos, pero donde tienes que dedicarle mucho tiempo. La llegada incluso de un nuevo trabajo adicional a lo que ya tienes, o que de pronto te contraten en dos sitios a la vez, entonces que tengas dos turnos, uno en el día y otro hacia la tarde o noche. Si estás pasando por un momento difícil económicamente, hay que movilizarse, sugiere la carta, porque el rey dice, tú ya tienes como ese poder para poder ser contratado o contratada en un trabajo, estás con la energía de la antorcha, de la luz del rey de las antorchas. Entonces si tú vas y buscas esas oportunidades te van a llegar. Recuerda, hazlo, lánzate, si necesitas hacerte un ritual para traer mucho trabajo, un buen trabajo, recuerda que en mi lista de reproducciones de rituales, allí tengo uno para ti. Y la carta de la reina de la alianza me está diciendo que las mujeres van a ser muy importantes en tu parte económica esta semana. Vas a recibir mucha ayuda por parte de ellas. Puede ser que la persona que te contrates sea una mujer, o que una amiga o un ser querido femenino te va a decir, mira, en un lugar te quieren contratar, o yo ya hablé con una persona. Entonces está muy pendiente de la ayuda femenina. Los números de la suerte para ti son el 1325. Cáncer. Lo más importante en esta semana para ti es la parte sentimental. La parte del amor se va a mover mucho en esta semana para ti. Cáncer. Hay matrimonios o propuestas matrimoniales puesto que te marca la carta de las alianzas. Número 8 de este tarot de la felicidad. Y como justamente es el tarot de la felicidad, dice que ese matrimonio, esas alianzas que se forman esta semana van a ser duraderas, hermosas, llenas justo de felicidad y de muchísimo amor. Si tú en este momento estás solito o solita, te marca una carta que es el 5 de corazones. La llegada de un amor. ¿Qué clase de amor nos va a llegar? Pues justamente Cáncer en esta carta nos está diciendo que es un amor aventurero. Ah, claro. Una cosa es tener una aventura y otra tener un amor aventurero. Un amor aventurero es la llegada de una persona dinámica, alegre, llena de capacidad para amar en todos los niveles, que no le molesta expresar sus sentimientos y que tú le gustas a esa persona. Así que si eso es lo que estás buscando, que llega alguien así, recuerda que allá arriba no eligen porque sí, todo está predestinado. No son coincidencias, son dioicidencias. Porque esta carta nos está diciendo que te llega un amor que necesitas en este momento después de estar en una etapa de soledad o tal vez de haber pasado por relaciones tan serias que esta persona no te expresaba mucho afecto y llega esta persona tan expresiva, no te asustes, déjate llevar. Recuerda, es para mejor, para bien, para ser feliz. Y los números de la suerte para ti son el 85-20. Y recuerda también que todo lo que hagas en tu economía en esta semana hazlo con muchísimo amor, procurando hacer alianzas. Por ejemplo, si tú trabajas en algún lugar y tienes como algunas redesillas, algunos encuentros difíciles de palabras con compañeros o compañeras, estas cartas te están diciendo que hay que actuar con mucho amor, incluso con estas personas, para que crees las alianzas y tu trabajo sea mucho más agradable. Leo, ¡Qué semana la que vas a tener, Leo! ¡Qué semana! El tarot de la felicidad me habla de unas sorpresas para ti en el campo económico y en el campo de la familia que vas a quedar en un shock de alegría. Así como, ¡guau! ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? La reina de corazones te anuncia que si tú estás solito, solita, te va a llegar una persona que todo el mundo te va a decir, ¡no, pero qué suerte! Mejor dicho, naciste con estrellita, eso solo te pasa a ti en medio de tanta gente y que esto te haya pasado a ti, la llegada de un amor espectacular, tal y como tú lo habías soñado en tu mente. Para aquellas personitas que están en pareja y tú eres una persona que estás en parejita, son una carta de muy buenas noticias para la pareja a nivel financiero, por ejemplo, que les aceptan un préstamo, que van a pasarse a un nuevo lugar a vivir, que es hermoso y que van a tener los recursos económicos para poder disfrutar de ese lugar, que es hermosa esta carta. Y hay una carta que te marca también que es la carta de las alianzas. Lamentablemente esta carta no salió invertida, pero recuerda que los anuncios del tarot no son negativos, son preventivos. Es por ejemplo que tú tienes que tener cuidado para que esto no suceda, ¿verdad? Por eso es lo hermoso del tarot o todas estas artes adivinatorias. La carta invertida de las alianzas nos da a entender que debes tener mucho cuidado con alguna persona que llegue a tu vida como muy amorosa, como muy cariñosa, como que te lo doy todo, como que cuenta conmigo al 100% en la parte de dinero. Entonces si te vienen a ofrecer un negocio y dicen, no, mira, yo te lo pongo todo, yo te pongo las máquinas, yo te pongo la publicidad, tú solamente tienes que firmar este contrato aquí y listo. Revisa muy bien porque aquí sale la tendencia que quieren utilizar tu información, tus capacidades o lo que tú ya has creado para tomar algo en beneficio. Entonces es una semana más bien para dar a las personas a entender que déjame pensarlo, voy a consultar con mis asesores y consultarlo de veras con alguien muy especial, con alguien que te quiera, que te aprecia, que hace mucho tiempo te ha demostrado que es una persona fiel y honesta para que te dé sugerencias. Es cuando debes pensarlo dos veces antes de aceptar cualquier cosa. Asesórate muy bien. Virgo, Esta es una semana donde hay que ponerle mucha atención al amor, es la base de esta semana según me anuncia el tarot de la felicidad. Te marca el nuevo de puñales y te marca el príncipe de corazones. Recuerda que el tarot es preventivo. Todas las artes adivinatorias no es nada negativo, simplemente nos anuncia de algo que se viene en el futuro que afortunadamente y que gracias a esta información preventiva justamente podemos evitar o prevenir. Esta es una semana para que tú le pongas toda la atención al amor, a tu pareja, a tu novio o novia, a tu esposo o a tu esposa, a la persona con quien vives hace mucho tiempo. Hay que quererla mucho, hay que amarla mucho, hay que llenarla de detalles. Entonces vamos a evitar que nuestra pareja tenga que mirar a otros ojos. Consintiéndola. Porque esta es una semana de tentaciones. Entonces esta pareja de pronto si tú hace rato no la invitas a salir, si ni siquiera la llamas o convives con tu pareja pero para ti ya es un mueble más de la casa y no le pones atención y no la tratas con amor, obviamente esta parejita va a estar triste y mirar para otro lado y de pronto alguien puede ver la belleza que tuviste en la pareja cuando la conociste. Es una semana para consentir, para amar. Ojalá que de aquí en adelante fuera siempre así para que tu pareja no sienta altibajos en la relación. Es una semana para consentir, para que tu pareja, como te decía, no mire para otro lado. Si tu relación está muy bien, es decir que tú dices, no, en mi caso nosotros estamos en el mejor de los momentos. Es una semana para consentirla aún más, para dejarla en un estado de alegría total, darle una sorpresa espectacular esta semana para afianzar ese amor porque estás abonando terreno para el futuro. cuando lleguen los momentos difíciles entonces esta persona no. Pero es que esos detallazos que tiene conmigo y verás como la relación se mantiene muy bien. También el príncipe de corazón es mi anuncia que tú vas a conocer una persona joven que va a ser muy importante en tu parte del amor. Puede ser alguien que te va a presentar la persona de tu vida o puede ser alguien que llega a tu vida una persona joven pero con mucha ternura, mucha suavidad, pero debes estar muy pendiente que esa persona aparentemente se ve seria a pesar de su juventud. Es porque es lo que decimos en el mundo de las vidas casadas con un alma antiguo. Entonces, una persona ya muy madura, muy seria, que a pesar de su juventud tiene una gran capacidad de amor y una gran capacidad también de compromiso. Los números de suerte para ti son el 1325 y recuerda, todo lo que hagas en la parte financiera esta semana debe estar rodeada de acciones positivas, acciones honestas, evita hacer algo doble o incoherente o ilegal porque los puñales significan que estás como en la cuerda floja y estás en la mira de otras personas. Entonces, siempre el trabajo con honestidad y en realidad es atrae mucha más suerte. Libra, en esta semana vas a tener la posibilidad de resolver un problema que estás teniendo, recurrente, constante, que tú estás desesperado, desesperada, que dices, no, yo no, ¿cómo voy a hacer para resolver por fin este problema? te marca una carta que se denomina la llave y la llave significa que tú vas a encontrar la solución en esta semana a ese problema y es un problema de hace mucho tiempo, no es algo que pasó la semana pasada, no, puedes llevar muchos años o más de un año muy preocupado o preocupada por este problema. la clave te llega, es decir, te va a llegar una persona mayor que tú que te va a ayudar a resolver ese problema o que te da la idea o la clave que tiene la llave para abrir la puerta e ir a resolver ese problema. Hay una carta que la acompaña que es el 8 de Antorchas, es decir, es una carta que nos anuncia, recuerda el 8 en la numerología que tiene que ver con el éxito, hay que tener un poquito de cuidado con las envidias porque el 8 tiene mucha tendencia a que nos envidien, así que si tienes algún proyecto, algo que quieres hacer, resérvatelo, guárdatelo entre tú y aquellas personas que tú sabes que te aprecian y siempre te han deseado lo mejor y han estado contigo todo el tiempo, pero no lo promulgues hasta que ese proyecto se haga realidad y si ese proyecto, lo que a ti te está preocupando, recuerda lo que dice la llave, este proyecto que puede estar un poco estancado esta semana es, va a hacer que salga la luz de una manera maravillosa, recuerda, ante todo el silencio hasta que el proyecto sea una realidad y segundo, es un proyecto que ya tiene un éxito asegurado porque el 8 lo agura y además de eso las Antorchas son como esa luz que ilumina el proyecto que viene desde arriba y que te va a dar éxito. Los números de la suerte para ti en esta semana son el 81-32 y recuerda, si en el amor estás pasando por una situación que no puedes resolver, bien sea obsoledad, bien sea que estás como a punto de perder a una persona que amas, recuerda que también aplica para ti el hecho que llegue alguien que te ayuda a resolver el problema o pide ayuda o asesoría si es necesario porque esa ayuda que te dan es la llave para resolver el problema. Scorpio, esta es una semana muy interesante, el tarot de la felicidad anuncia la presencia del rey y la reina de puñales, los puñales representan las espadas, el aire, el medio ambiente, las relaciones sociales. Esta semana va a ser muy activa para ti, Scorpio, muy activa a nivel social y es una oportunidad maravillosa para lo que más necesites en tu vida activarlo a través de la sociedad, que te invitan a un cóctel, que te invitan a un matrimonio, que te invitan a un curso, que vas a ir a una conferencia, que tienes un cóctel, debes ir con actitud abierta a hablar sobre ti, sobre tus proyectos o lo que necesitas con la gente, sin temor, sin angustia, que si tú tienes un proyecto y quieres empezar como a publicitarlo, es una semana perfecta para recurrir a estos lugares, llevar tus tarjetas, proponerle a la gente, hablar con las personas, porque la gente va a estar muy receptiva a escucharte, el ambiente está ideal para que hagas tu proyecto en realidad, estás en busca de pareja, una oportunidad para acercarte a personas que estén disponibles, emocionales físicamente, para hablar con amigos o amigas, para ir a esas reuniones y conocer gente, porque tienes todas las posibilidades muy, muy positivas de que ese sueño se haga realidad, vas a recibir ayuda por parte de un hombre aproximadamente de unos 40 años que tiene como esa posibilidad de hacer este proyecto, eso que quieres que se solucione, eso que quieres que se convierta en realidad para ti, la única sugerencia es que los puñales también representan un poco como las envidias, las energías negativas alrededor, alguien que no desea que tú progreses, entonces más que desear más, recuerda, siempre hay que perdonar, no tanto esperar como descubrir quién es la persona para devolver lo mismo, no, porque entonces no estaríamos del lado de la luz, es ante todo ser muy sincero, sincera, confiar en la alegría de la vida, confiar en que te cuidan allá arriba, pedir protección desde allá arriba y continuar la vida sin darle mucha atención a lo que escuches, cualquier humor que te haga negativo de una persona que está como tratando de traicionarte o hablando mal de ti, y segundo, simplemente frente a ella actúa como si no supiera nada, y es todo, no dejar que esa energía negativa como que se esparza, que esa persona sepa que estás mal, no, 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 pues tal que estás muy bien, que estás por arriba de esa energía, tus números de las fuertes son el 4428. Sagitario, esta semana va a estar llena de noticias, noticias inesperadas, noticias sorpresivas, muy buenas noticias, justamente te marca una carta que se llama la carta y aquí me muestra un sobre que está abierto y está listo para que saque la carta de allí y tiene un sello, recuerdan esas películas donde muestran a los antiguos reyes que abren esos papiros de las cartas y tienen un sello, es una importante noticia, algo que va a cambiar tu vida completamente, que te va a dar una alegría y que te va a hacer sentir, wow, de aquí en adelante ya puedo hacer mi sueño realidad, una noticia divina que te llega, Sagitario, y además de eso, el tarot me está anunciando la presencia del príncipe de puñales o espadas significa que a tu vida sentimentalmente va a llegar una persona guerrera, luchadora, capaz de amar con todo pero que también necesita que tú le ames con toda seriedad, si estás solito o solita así te va a llegar esa persona arrolladora, clara, directa que es lo que necesitas en este momento, que no juega con sentimientos, pero es muy importante porque los puñales sugieren algo aquí muy valioso, es muy importante que tú mismo o tú misma no te autosaboteces, es decir, a veces llega la persona a nuestra vida pero nosotros tenemos tanto miedo que la ignoramos, que no contestamos las llamadas, que no aceptamos las invitaciones, entonces puede llegarnos una buena oportunidad y nosotros la dejamos ir, así que abre tu corazón al amor que lo único bello que puede pasar es que te ame más, tus números de la suerte son el 2461, Capricornio, en esta semana lo más interesante que va a ocurrir en tu vida curiosamente ocurre después de las 6 de la tarde, la noche es la carta que te marca, invitaciones a salir con fines románticos, llamadas telefónicas que te sorprenden y que te dejan muy feliz en la noche, o sea, la noche va a ser muy mágica para ti, si eres de esas personas que trabajas por ejemplo en el ámbito del espectáculo que haces shows, danzas, presentaciones nocturnas, wow, es la noche la que debe lucirte porque llegan propuestas de trabajo, nuevas alianzas, nuevas oportunidades, nuevos lugares para trabajar, así que muestra lo mejor de ti, todas estas noches de esta semana porque trae la estrella y la luna a tu favor y la carta de los amantes es una carta que me está diciendo que es una semana de romance, de mucho amor alrededor tuyo, de propuestas e incluso algunas de ellas que no son muy positivas, recuerda que es mejor que si tú estás solito o solita, busques también una persona que esté solita o solito, mejor dicho, una persona emocional y físicamente disponible, porque si te van a llegar varias oportunidades, algunas de ellas no convenientes, personas no disponibles y porque vamos a dañar nuestra energía del amor que es tan hermosa para que hagamos algo ahora y en el futuro la vida nos lo cobre porque no son los de arriba, somos nosotras mismas o nosotros mismos los que nos quedamos nos preocupan. Tienes la tendencia a tener alguna tentación por ahí pero que si la superas ponas terreno para la buena suerte en el amor. Tus números de la suerte son el 25-19. Aquarius, en esta semana va a ocurrir algo como profundo, interesante que voy a expresarte y que consiste la carta y tú también recibirás tus propios mensajes desde tu intuición. Te marca la manzana, recuerda la manzana en ese cuento de hadas donde se le entrega la manzana a esta princesa, se te muestra una manzana y la mano que tiene una manzana tiene un gran anillo con una piedra gigante que es una matista. Vas a conocer a dos personas que vienen con un ofrecimiento espectacular, o sea, los dos ofrecimientos son ¡Wow! ¡Qué propuesta! Todo es perfecto. Una de estas personas es muy honesta y la otra quiere tomar una ventaja para sí. No es negativo, lo que pasa es que esta carta me habla que hay una persona de esas dos que tiene ese don que tiene la piedra de la matista. Una gran sabiduría, un gran éxito en el pasado que consolida tu posibilidad de ser muy exitoso o exitosa con el proyecto. Escucha las dos propuestas y muy importante revisa el pasado de esta persona en cuanto a sus finanzas. Esta es una propuesta que llega principalmente a nivel financiero como has podido verlo. Entonces, revisa sus pasados, analiza cómo le ha ido en sus otros contratos y verás que encontrarás y descubrirás cuál es la más adecuada para ti, la que lleva el anillo de la matista. Y también es una semana de alianzas, de propuestas matrimoniales o ideal para hacer propuestas de matrimonio o de convivencia de que ¡Ay! no quiero que te vengas a ver conmigo porque sale muy buena suerte en ese aspecto. El número de la suerte o los números de la suerte para ti son el 6213. Pisces. En esta semana es muy importante que estés pendiente de las personas que tengan un antifaz. Justamente la carta que te marca es el antifaz. Es decir, en el mundo social en el mundo del trabajo en aquellos lugares donde tú vas a relacionarte que no es tanto la parte del amor sino tus compañeros o compañeras de trabajo un grupo social al que asistes tu grupo de danza en fin. Esta es una semana donde vas a descubrir algunas cosas que te van a incomodar un poquito como que dices ¡Wow! esa persona parece como decimos algunas personas doble faz como que dice una cosa y hace otra que me muestra una cara y luego actúa de otra manera entonces es muy importante que estés pendiente porque en algún momento esa persona se quita el antifaz. ¿Qué sugiere hacer la carta frente al antifaz? Bien, primero pregunta te dice la carta ¿por qué la persona necesita usar el antifaz? A veces no son personas negativas simplemente son personas que sienten que si se ponen el antifaz van a ser más aceptadas por la sociedad entonces es como aprender a discriminar si lo hace porque no se siente como aceptada es como actuar ante ella como me encanta sin el antifaz ¿verdad? pero si es una persona que muestra el antifaz oscuro porque aquí esta carta del antifaz tiene un antifaz hermoso y otra parte que es muy oscura muy negra ese antifaz negativo se nota cuando la persona cuando se quita su antifaz es decir que tiene un comportamiento extraño es un comportamiento ya como con intenciones negativas ¿verdad? en cuyo caso lo primero que te recomienda la carta es ignora la situación haz que no te diste cuenta entre menos note esa persona que descubriste su antifaz mejor y de allí en adelante ten simplemente cuidado con las cosas que dices porque puedes seguir trabajando en un grupo en este mundo en todo lado encontramos personas con antifaz es aprender a vivir con el antifaz ¿verdad? ok con ella puedo hablar de cosas positivas pero de pronto mis proyectos mis secretos no los cuento porque cuando se quite el antifaz te va a mostrar cuál es esa característica de su personalidad que de pronto no es muy buena de pronto fue una persona deshonesta o criticó o de pronto se tomó un proyecto para así que le perteneciar y más allá ella misma te va a dar la clave de cómo movilizar y tenés mucho cuidado con los antifaz y también te marca una carta que se llama las altochas es el 5 de altochas es una carta que te dice que esta va a ser una semana de mucha protección para ti que a pesar de que ocurra esta situación de las personas con antifaz como que va a dar una luz especial una iluminación que vas a poder captar el momento y así poder tomar el camino adecuado y si requieres de protección pídela allá arriba pide protección porque todos los seres de luz están listos para ti y si necesitas hacerte un ritual de liberación o de protección recuerda que en mi lista de reproducción de rituales allí tengo varios rituales que te pueden servir además de eso en el plano amoroso ten mucha atención a lo que te diga una tercera persona sobre tu pareja o sobre el amor porque el antifaz también significa que puede llegar alguien que te diga algo negativo de tu pareja y que no sea verdad no vayas a confrontar a tu pareja porque alguien llegó de la nada y te hace un comentario sin que hayas visto las reales bases de esta relación o si estás solito o solita y esta persona te hace un comentario sobre alguien que te gusta date a ti mismo o a ti misma la oportunidad de conocer esa persona y saber por tu propia cabeza por tus propios pensamientos por tu propia experiencia la realidad de esta persona antes de sacarla de tu vida solo porque alguien te dijo algo que tú no sabes si sea verdad o con qué intención va los números de la suerte para ti son el 52 18 regálame un like si te ha gustado este video y por favor compártelo en las redes sociales con todas aquellas personas que les encanta el horóscopo sema recuerda que yo publico videos todos los miércoles y domingos así que está muy atento o atenta para que lo disfrutes te envío un beso muy grande un abrazo gigante a mis suscriptores muchas gracias por apoyar mi trabajo recuerden que soy Elizabeth y nos vemos en el próximo video hasta pronto gracias 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 ¡Gracias!